La gente que nos ve y nos está viendo, o va a ver en realidad después, que no saben quiénes están del otro lado, y a la medida de quién es esta charla, ¿nos podés contar a qué institución pertenece, en qué materia? Bueno, si querés contar quién sos vos, qué hacen en el traductorado. Bueno, las chicas pertenecen al ciclo integrador del Instituto San Nicolás de Bari, de la provincia de San Juan. Yo soy traductora matriculada en Mendoza, y estoy en la cátedra de traducción profesional, digamos, a cargo de los trabajos prácticos. Y ellas están haciendo un trayecto para conseguir el acceso a la matrícula como traductora, poderse matricular en el colegio de su provincia. Buenísimo, gracias. Bueno, voy a compartir acá las preguntas que me enviaron estas estudiantes, colegas para mí, ya. Lo que hice fue filtrar... Las chicas las son traductoras, así que sí, son colegas. Perfecto. Lo que hice fue filtrar por decir, bueno, a ver, qué es lo que ya de alguna manera estoy respondiendo en la exposición anterior y qué no, de todas maneras, si hay tiempo y hay algo que no queda del todo respondido, lo voy a intentar responder, y si no, ya continuaremos nuestra comunicación por, no sé, por mail o lo que sea. Sí, algo así para que, tampoco es que sé todo, o sea, como yo dije, no, soy humana, soy una traductora más en el mercado, hay muchas voces y muchos puntos de vista, así que no se queden solo con el mío. Una primera pregunta decía, ¿Qué puedes hacer posible después de tomar un test? ¿Cuándo después de tomar un test? La agencia te dice que has falado cuando en realidad los lectores de prueba han introducido errores donde no se han hecho. O sea, esta pregunta se refiere, para quienes no hablen español, digo, no hablen inglés, y nos estén escuchando, a qué podemos hacer los traductores cuando recibimos los resultados de una prueba y en realidad el corrector malicioso metió mano y corrigió como error algo que no era, quizás malicioso o ignorante, no sé, corrigió como error algo que no era un error nuestro. Pelearlo, diría yo. Como dije antes, tomar la actitud de decir, bueno, no es un error y tengo las fuentes, sobre todo poder citar fuentes es lo que más nos va a ayudar a validar y fundamentar nuestro trabajo, que en muchos casos es necesario, incluso con correctores colegas, ¿no? Que a lo mejor no todo el mundo sabe todo, incluso aquel que tiene el título de corrector o hizo capacitación en corrector, o más puede pasar que haya algo que no lo sepa, una norma gramatical o lo que sea, de la que no esté al tanto, y bueno, lo tengo que ilustrar yo a mi colega, de buenas maneras, con respeto y con fundamento, y citando las fuentes se puede hacer. No dejar de hacerlo por el hecho de que se trate de una agencia nueva, potencial cliente, no tener miedo de pelear, eso sí realmente tengo el fundamento, ¿sí? Desde ya. Es más, ahí también, como les decía antes, se va a ver hasta qué punto del otro lado hay espacio para el diálogo, y hay espacio para trabajar en pie de igualdad. La otra pregunta que se hacía, de alguna manera... También me parece... Perdón, perdón. Perdón. Me parece muy bien lo que les sugeriste a las chicas, de que al momento de enviar la prueba de traducción, la envíen de la forma más completa posible, y si es posible, con justificaciones de ciertas decisiones, porque creo que también un poco la pregunta apuntaba a que, del otro lado, estén buscando una excusa para descalificar la prueba, introduciendo errores, o sea, cambiando a la versión que enviamos. Entonces, por eso es bueno, es muy bueno, atenerse a todas las recomendaciones que he visto. En este caso también. Sí, sí, genial. No olvidarse de ese detalle, de adelantarse a los hechos lo más posible con las notas o comentarios del traductor. Perfecto. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con esto de, si eso no realmente es una herramienta, acercarse a las empresas, bueno, qué podemos hacer, y si deberíamos tomar el riesgo. Creo que de alguna manera lo respondí en la exposición, es más, hasta 10 opciones para buscar un camino intermedio, o para tratar de compensar esos riesgos. Yo creo que está bueno no descartar a la agencia, o a la empresa de traducción, recordemos esa distinción que hice en la primera parte, sobre la estructura y el tamaño y demás, cómo potencia al cliente. Puede ser una opción, también va a depender de sus áreas de especialización, de si van a ofrecer otros servicios aparte de traducir. Nuestra profesión nos permite ser muy flexibles y cultivar otras habilidades y capacidades muy relacionadas con lo que ya hacemos en la formación como traductores, entonces puede ser que ofrezcamos otros servicios y que quizás a la empresa no le interese tanto la traducción como la corrección de traducciones, o la post-edición que por hoy está muy de moda, o no sé, o incluso hay traductores muy orquesta que hasta empiezan a meter mano en programas de diseño y dicen, yo además de traducir, además de corregir con mi equipo, mi co-equiper, terminamos y formatemos el archivo, o sea, hay distintos roles que podemos cumplir y las empresas son un posible cliente del traductor profesional. No representa el único segmento al que podemos apuntar y como digo, va a depender del servicio y de las áreas. ¿Hay algo que quieres agregar, Ana, al respecto? No, me parece que está muy bien contestada. Bien. Bueno, después, nuevamente había algo que se repite, entonces esa es la filtra, las que tienen una notita y no están resaltadas son las preguntas que de alguna manera ya fueron respondidas en la parte anterior sobre este tema. Vamos a, ¿qué medidas podría tomar un colegio de traductores, una asociación que nuclea a profesionales para evitar que las agencias de traducción se aprovechen de los miembros que forman parte de esos colegios o de asociaciones profesionales? Acá te voy a ceder la palabra para que arranques vos desde tu perspectiva y después voy yo. Sí, estuvimos justamente ayer charlando un poquito acerca de esta pregunta y nos pareció interesante porque sí, tendemos a creer que el colegio de traductores de al que sea que estemos asociadas tiene alguna especie de poder de policía o que es un juez que puede dictaminar o ordenar por sentencia a una agencia a comportarse como se supone prevé la ley. La realidad es que esto no es así, no porque los colegios de traductores no quieran hacerlo, sino simplemente porque dentro de las facultades que le elega el Estado no está previsto esto. Simplemente ellos lo que hacen es fiscalizar cómo se lleva a cabo nuestra profesión, fiscaliza que sus matriculados tengan la idoneidad necesaria para ejercer la profesión, pero no pueden en ese caso iniciar acciones legales ante alguna ruptura de contrato o algún abuso laboral en el caso de que tengamos relación de dependencia con la agencia de traducción en cuestión. Así que si la pregunta apuntaba a si podemos confiar o recurrir a los colegios para que inicien acciones legales, no, sería la respuesta. Bueno, y pensando en qué es lo que sí puede llegar a ser un colegio, una asociación profesional, que hay cosas que de hecho ya muchos hacen, establecer los garanceles mínimos orientativos, tratar de dialogar con las empresas del sector privado, tratar de generar espacios, me parece a mí, de diálogo, de conversación, de intercambio con algunos representantes o todos aquellos que estén dispuestos a conversar con los colegios de traductores, para mí creo que es posible, por supuesto requiere de tiempo de trabajo de ambas partes y ante todo de buena predisposición para hacerlo. Y algo que me parece que está faltando porque se hacen como algunas acciones esporádicas a lo largo de un año calendario, en un cursillo de iniciación o en alguna comunicación escrita y demás, pero me parece que en algunos casos, y acá voy a pecar de estar condicionada por lo que yo llego a ver, lo que yo llego a observar, nuevamente no hablo de todo el mundo, todos los casos, todas las asociaciones, todos los colegios, pero me parece que está faltando crear más conciencia todavía desde los colegios sobre la aplicación de estos honorarios, aranceles mínimos profesionales, porque en general está listado, se publica o se manda a los matriculados y se los informa. Claro, pero es un universo que solo nosotros conocemos, no el resto de la comunidad. Eso, y al mismo tiempo me parece que no es del todo enérgica la comunicación, digo, no una imposición, pero sí decir, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, una charla, como la estamos haciendo ahora nosotras, sobre cómo trabajar con los aranceles mínimos y orientativos y vamos a capacitar en negociación, vamos a capacitar en marketing y negociación, vamos a empoderar más a nuestros matriculados, desde la capacitación, desde la charla y la conversación. Cuando uno conversa sobre un tema, está abriendo la posibilidad a repensarlo y a brindarle recursos y herramientas a otras personas para que los pongan en acción ante futuros escenarios donde son necesarios. Entonces yo creo que es muy importante y que falta un poquito todavía eso, de que más allá de publicar y de informar y que quede como lista, generar más conciencia, cómo armar un presupuesto. O sea, se abre un abanico de posibilidades en cuanto a eso, ¿no? De hacer más por la capacitación de los matriculados dentro de las posibilidades, ¿no? Y si no surge de las autoridades o no puede surgir porque, a ver, en general los colegios son entidades sin fines de lucro, autosustentadas, llevadas muy a pulmón. No, no tiene mucho presupuesto para publicidad ni para capacitaciones tampoco. Pero el colegio también lo hacemos los matriculados. Entonces, nuevamente, no quedarnos esperando a que otros nos digan qué hacer, cómo y cuándo, y nos faciliten todo, sino decir, bueno, a ver, armemos un grupo de los que podamos, cuatro, cinco, especial. Claro, de las comisiones técnicas, tal vez, de los colegios. Sí, si hay comisiones, genial, y si no también de los propios matriculados, proponerlo y decir, bueno, además de proponerte que hagas una capacitación que beneficie en este aspecto, te digo que yo también voy a participar y te voy a ayudar con la difusión, con, no sé, con buscar a las personas idóneas para brindarlo, ser más activos como miembros. O sea, así como digo, che, del otro lado está faltando, digo, de nuestra parte también, porque ser miembro no implica nada más pagar una cuota, eso no me hace miembro, para mí, ¿no? Sí, es participar activamente en las reuniones. Sí, sí. Y proponer ideas. Y dar, dar también a ese colegio, el colegio lo hacemos entre los que formamos parte. Así que, bueno, no sé, creo que acá más o menos respondimos con distintos puntos de vista, por eso también quería que Anaí participe en esta instancia, porque sé que tiene mucho para aportar, sé que ve cosas que a mí se me escapan, como es natural que pase, porque somos personas distintas y tenemos antecedentes diferentes y venimos de backgrounds distintos y eso enriquece, me parece a mí, esta segunda parte. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te sucedió que una agencia o empresa no repite el presupuesto a un proyecto mayor? No, no un proyecto real, sí me pasó en una instancia de esta que comenté en el otro video con Natali Leca, en inglés, de la prueba, de decir, bueno, mis tarifas van a ser tanto, sí, 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 bárbaro, bárbaro, y se la aprueba y de repente me mandan un proyecto después real, lo aprobé, genial, todo lo que dices, y no era la tarifa. Y cuando la quiero discutir y avisar, porque a veces pasa también que el reclutador no es el mismo que te manda el primer proyecto. Entonces puede pasar, puede pasar, digo, bueno, a lo mejor no vio que yo cobro tanto, no, o sea, no había chances de negociar, y dije, no, bueno, acá están faltando a lo que dijeron, listo, descarté ese cliente, le mandé un mensaje enojado, pero respetuoso, diciéndole que no correspondía, que lo que estaban haciendo era una falta de respeto, que no iba, no me contestaron más. Y eso fue todo. ¿A vos te pasó? Sí, existe un poco esto del ghosting en el mundo de los negocios, ¿no? Pero siempre que me he embarcado en un proyecto mayor, que calculo que se está refiriendo a un proyecto grande, que sume mucho tiempo, mucha energía y recursos, he tratado de que esa persona o no sea la primera vez que contrato con ella, sino que sea un cliente habitual y de alguna forma confío en ella, y si no, es muy buena la sugerencia que dan otros colegas de firmar un contrato previo con las condiciones. Y ahí tenemos la herramienta, por ejemplo, el caso que vos decías, que te toca negociar el pago con una persona que es de un departamento diferente a la que te contrató, bueno, simplemente le mandas una copia del contrato firmado por, probablemente esté firmado por el gerente de la empresa, o sea, que es alguien que está por encima de la persona que se encarga del pago, y bueno, no hay que gastar, en ese caso, mucha energía en negociar lo que ya se firmó y lo que ya se pasó. Ahí sí tenemos una herramienta legal a mano para reclamar lo que nos corresponde. Sí, y también, si no firmamos un contrato previo, en general, incluso la empresa, si es una empresa o agencia, vuelvo a ese tipo de cliente, los mails, los intercambios de mails, Sí, también tienen validez legal. Sí, sí, y si la empresa es medianamente seria, las condiciones se pautaron de antemano, está el mail de asignación y después lo que sigue es una orden de compra u orden de trabajo en la que la empresa, inmediatamente cuando vos aceptás el trabajo, por algún sistema, sea más manual o no tanto, más automatizado, va a generar un documento que te va a llegar a tu correo electrónico, es decir, el procedimiento, digo, es serio y transparente, y ahí se va a detallar cantidad de palabras, plazo, servicio, área, y algún que otro detalle y entre esos detalles cuánto vas a cobrar y en cuánto te van a pagar. Claro, tal vez no tenga valor fiscal esa orden de compra como podría tenerle una factura, pero sí es la empresa claramente manifestando el servicio que contrata y en qué condición. Exactamente, exactamente. Y si no, bueno, sí, todo eso me imagino que se puede ejecutar desde el punto de vista legal, si se faltara a ese tipo de documentación, ya sea con un cliente directo o con una empresa. ¿Es posible iniciar acciones legales? Bueno, acá un poco estaba respondiendo, con empresas radicadas alrededor del mundo, si ni siquiera se conoce personalmente al empleador, nunca me tocó hacerlo, así que acá esto escapa un poco a mi conocimiento, pero yo me imagino que sí, me imagino que sí. Y es lógico que escape a tus conocimientos porque no somos abogados, así que en ese caso podríamos considerar consultar con un profesional, tal vez tendría que ser un abogado que esté habilitado para hacer reclamos en el marco de la exportación de servicios, el derecho internacional, y lo que te comentaba un poquito ayer, que tal vez evaluar si los costos de iniciar la acción legal no son más grandes que lo que vamos a cobrar por el proyecto, porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Bien, creo que está respondido. Yo ahora estoy haciendo este pasaje por todas las preguntas, esperemos llegar bien con los tiempos, si es necesario hacer un último corte lo podemos hacer, y si después de repasar las preguntas y tratar de responderlas juntas con Anaí, siga habiendo alguna pregunta, podemos habilitar unos cinco minutos más para terminar de darle una vuelta a los interrogantes o inquietudes que tengan las estudiantes, las colegas. Es colegas y estudiantes, a ver, yo también soy estudiante. Claro, somos eternos estudiantes. Sí, estudiantes perfectos. Estás estudiando, sí. Bueno, me sigo salteando preguntas porque como digo, son preguntas que ya están respondidas de alguna manera en la exposición anterior, voy a lo que ya tengo resaltado. Acá Melisa se está uniendo un poco tarde, Melisa. Hola Melisa, te estoy escrachando. No, bueno, bienvenida. Pueden ser problemas con la conexión. Sabemos que internet está haciendo esto. Vamos a darle el beneficio a la duda. Como entonces no he usado. Sí, sí. Bueno, Zoom también es un recurso que está explotando ahora con el tema de la cuarentena, así que puede ser. Me gustaría haber comprado acciones de Zoom antes de que todo esto pasara. Sí, tal cual. ¿En algún blog leí que es posible traducir textos de dominio público y exponer esa traducción al portfolio? ¿Esto es cierto? Quisiera saber tu opinión ya que en mi punto de vista la idea de que la mayoría de los textos con dominio público son traducidos ya tienen su traducción le quita creibilidad esa afirmación. Algo de esto respondí, pero la dejé resaltada igual porque me interesa hacer hincapié en que investiguen sobre la ley de propiedad intelectual, ahora no recuerdo el número correspondiente al país de origen y de destino. Averigüen realmente cuántos años son, cuántos años se consideran para tener presente si un contenido o una obra pasa o no al dominio público. Hagan las aclaraciones pertinentes que les dije, decir, bueno, este texto que comparto es solo un fragmento, no es la obra íntegra, es un fragmento y lo comparto a modo de muestra y sin fines de lucro, cosa de cubrirse. para algo más allá, como dijo Anaí, vayan con un abogado especializado en propiedad intelectual y tengan presentes, esto te digo en caso que se trate quizás de libros o de, bueno, de trabajos de investigación, por ejemplo, pero si buscan mostrar sus destrezas como traductores de audiovisual, por ejemplo, hay varias opciones, no las conozco todas, pero hay, por ejemplo, algo así como fansabbing, que creo que tiene que ver con su titular de manera voluntaria determinados tipos de contenidos audiovisuales, en un momento TED, de las charlas TED, tenía un programa, creo que lo sigue teniendo, TED Translators, no sé si siguen admitiendo, pero es una entidad, una entidad sin fines de lucro, que recibe traductores y los reconoce, o sea, permite que firmen con nombre y apellido quién tradujo y quién corrigió cada charla TED, que se traduce de un idioma extranjero a uno de destino. ¿Qué más? Bueno, también hay otras organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, con las que pueden, ya sean locales o internacionales, digo, si son muy masivas, si son muy famosas entre los traductores para hacer traducciones voluntarias, lo más probable es que los procesos sean más largos, que tarden más en darles alguna asignación que ustedes puedan hacer para después demostrar sus habilidades y demás, entonces, piensen también mirar a su alrededor y decir, bueno, a ver, ¿dónde puedo donar parte de mi trabajo si recién estoy arrancando o si recién estoy empezando en un área en especial? Y de manera que me reconozcan, en mi caso, yo trabajé bastante tiempo, no mucho tiempo, en la Asociación de Profesionales de Marketing de acá, de Rosario, como comunicadora voluntaria, generando contenido. No hice mucho, pero lo poco que hice en general me permitieron firmarlo con nombre y apellido y hoy por hoy esos textos redactados forman parte de mi portfolio, yo ofrezco además de traducción y corrección, redacción en español en mis áreas, entonces, me sumó, me suma poder decir, bueno, ahí tengo esta experiencia y acá está publicado en un medio que no es mío, que no es mi blog, o yo hablando de mí, ¿no? ¿cierto? en una asociación que además es de la especialidad. Entonces, traten de buscar en lo posible eso y si van a donar el trabajo, lo posible también que se las reconozca desde la entidad. Solicitar el consentimiento de la entidad o de la organización a la que lo donan o al cliente particular, si lo donan en particular, por ejemplo, un investigador del CONICET que necesita determinada traducción en el ámbito académico, bueno, y no la puede pagar o lo que sea, o hacer una especie de contraprestación en el sentido de que se pague en especie al traductor y se lo reconozca, que uno pueda firmar el trabajo, que lo pueda publicar, tener el consentimiento del otro para citarlo, pedirle el testimonio, o sea, son todas maneras de alguna manera, de alguna forma compensar eso, ¿no? No sé si esto te parece que responde la pregunta, ¿querés agregar algo más? Sí, solo agregaría que si alguna se dedica a la traducción jurídica o hace traducciones públicas, puede armar un portfolio, pero siempre teniendo en cuenta quitarle los datos sensibles a lo que trabajo. Hay una cierta propiedad intelectual en lo que se redacta en materia jurídica por parte supongo del profesional de derechos que lo redactó, pero también hay otros, sobre todo los instrumentos públicos que están altamente estandarizados, días de nacimiento y otros documentos personales que tienen una estructura muy común entre sí, entonces en ellos creo que quitando los datos sensibles simplemente se los podría incluir en el portfolio. Voy a dejar de compartir un momentito nada más porque vi que hay algo en el chat pero dice para orientarnos en España quería leerlo en España de España no me vas a salir no me vas a salir perdón esto no es nada en contra del acento al contrario estaba tratando pero bueno dice en España los textos son lindos la verdad sí a mí me gusta mucho el acento Amaya Montero soy fanática a mí me gustan los acentos en general sí son reinteresantes los textos pasan a ser de autoría pública 70 años a partir de la publicación o de la muerte del o de la autora sí acá no recuerdo lo estudié el año pasado debería recordarlo pero bueno es fácilmente consultable la ley de propiedad intelectual la pueden buscar volvemos a las preguntas gracias Vero ¿es necesario pedirle el permiso al cliente para exponer una traducción real? esto ya lo respondí si no se hiciera el cliente tendría argumentos y herramientas para iniciar acciones legales yo creo que siempre es necesario solicitar el consentimiento por una cuestión de ética y también por creo que por este reglamento famoso General de Protección de los Datos Personales y voy a citar algún dato personal por ejemplo en un testimonio con nombre y apellido preguntarle antes si voy a citar una marca preguntarle si lo puedo hacer muchas veces con las agencias no podemos citar la marca lo que podemos hacer es rebuscárnosla para indicar a qué tipo de marca prestamos el servicio y de qué sector por ejemplo si yo quiero postularme y en localización de software he trabajado con numerosas de marcas de abastecimiento de servicios de software en la nube en tales regiones o sea puedo tratar de describir la oferta de servicio del cliente final y decir que yo claro sin mencionar el intermediario con el que lo hice ahí está Patán sí Patán protagonista del video también sin mencionar la empresa con la que lo hice y sin mencionar la marca y ahí no estoy infringiendo en teoría ningún acuerdo de confidencialidad y demás siempre solicitar consentimiento incluso si no pudiera iniciar acciones legales en la otra parte me parece que por una cuestión de ética y de respeto está bueno habla bien de uno hacerlo sobre todo también si vamos a pensar en alguna acción publicitaria por ejemplo en mi caso lo que le comentaba ayer a Ana cuando hacíamos un repaso rápido de las preguntas era esto de que bueno a veces yo muestro personas a las que capacito pero antes de mostrarlas y publicarlas en mis redes sociales y decir ay estoy con fulano haciendo tal capacitación le digo puedo publicar las fotos cuál te parece que publique a lo mejor saco tres o cuatro entonces decir pedir permiso para eso si voy a grabar por ejemplo en esta instancia que estamos grabando ahora Anaí les avisó que era muy probable que se grabara entonces ustedes ya sabían y bueno son todos pasos necesarios me parece para manejarse sobre la base del respeto tenemos diez minutos más me avisa Zoom paso todas estas preguntas porque son preguntas que de alguna manera no son tan relevantes pero voy a tratar de responder la más candente cuál es la tarifa justa para cobrar por traducciones que hacemos con empresas del exterior nuevamente no hay un único mínimo arancel orientativo según los distintos colegios y asociaciones van a encontrar quizás tarifas similares como piso nuevamente como arancel mínimo orientativo y después hay una realidad también hay algo más a tener en cuenta aparte de de esos números hay muchos factores que inciden en la tarifa que cobra un proveedor de servicios lingüísticos autónomos hoy por hoy en el mercado si es alguien muy especializado si cuenta con más de un título si ofrece más de un servicio si tiene más crédito si tiene más trayectoria todo eso lo más probable es que lo ponga en valor por ende no va a cobrar igual una especie de personalidad vedette del mercado de la traducción en un determinado par idiomático alfombra roja claro que alguien alfombra roja de la traducción que alguien que tenga solo de base el título y alguna que otra traducción voluntaria con esto no lo va a hacer no va a cobrar igual porque todo eso va sumando valor y va agregando valor al que tiene más tiempo en el mercado y más no sé más especialización más formación más crédito y más reconocimiento lo tiene que lo tiene que traducir en sus honorarios profesionales es parte del recorrido profesional con esto no quiero decir que el que recién empieza tiene que cobrar por debajo de los aranceles mínimos orientativos no es posible no qué sucede con las agencias qué sucede con las empresas por lo general no son nuestro cliente final y por lo general los aranceles mínimos orientativos están pensados para el cliente final entonces puedo llegar a aplicar puedo llegar a aplicar a un porcentaje de descuento que considere razonable sobre esos aranceles mínimos orientativos busquen en el colegio al que pertenezcan o al que vayan a pertenecer esa tabla de aranceles mínimos orientativos analícenla bien llamen y consulten consulten con otros colegas consulten en foros de traductores más informales también en facebook hay varios busquen los aranceles de la ATI que están publicados y que de hecho ahí discriminan por servicio en dólares y en euros perfecto y en dólares y en euros bien también hasta creo que comparte un documento a modo de ejemplo de lo que podría ser un contrato de traducción editorial si quieren ir por ese lado entonces hay muchos recursos para informarse sobre esto y también analicen bien esto que les decía al principio del costo de oportunidad el tiempo que invierten el tiempo que ya han invertido en formarse y siguen invirtiendo y la clase de profesional que quieren ser no regalen el trabajo eso es básicamente lo que les quiero transmitir y si lo van a brindar sin remuneración que sea a entidades que las reconozcan como traductoras y que les sirva de alguna manera como testimonio como parte de mi portfolio y demás ¿Recomendarías? Ah bueno acá había una pregunta que decía la mayoría de las veces de los profesionales con maneras de experiencia que un traductor que acaba de graduarse puede establecer las condiciones mencionadas en el video se refieren no a los anteriores en español sino al video con Natalia y Leca por ejemplo hacer una prueba solo si es remunerada ¿Recomendarías esas condiciones a un traductor que recién empieza? Sí que lo intenten no van a perder nada con intentarlo el no ya lo tienen de antemano sabemos que es posible que una empresa nos diga no no te la vamos a pagar la prueba pero ¿por qué no intentarlo? porque se puede llegar a negociar algo ahí aunque sea como dije un mínimo un mínimo una asignación estímulo una suma módica aunque sea que represente también la actitud de la empresa de compensar al traductor que está disponiendo de tiempo y de todas sus capacidades con lo que ya tiene y ya sabe que no es menor el que recién empieza también tiene esas cosas para aportar y bueno intentarlo intentarlo anímense a intentarlo yo creo que si la comunicación es transparente es respetuosa no va a caer mal y si cae mal y si recibe una respuesta agresiva o irrespetuosa ahí ya se van a estar dando cuenta de la clase de cliente que puede llegar a ser en un caso real entonces presten presten mucha atención a cómo reciben del otro lado la comunicación que ustedes van generando y fíjense si es la clase de cliente con la que quieren trabajar hay un montón de agencias y empresas de traducción si ese es el segmento al que quieren apuntar hay millones o sea millones en términos metafóricos hay muchísimas busquen otra y prueben y prueben y prueben y mientras tanto pueden ir armando el portfolio quien tenga la suerte de trabajar de otra cosa va a ir generando ingresos por otro lado o sea hay opciones hay opciones sí algo acá que quieras agregar que se me esté escapando o vamos a la siguiente sí por ahí animarlos a que si las condiciones no son tan abusivas y tienen algún guardan alguna lógica es una extensión cortita es un plazo razonable adentro de lo que a ellas les gusta o saben traducir tal vez animarse a hacer por lo menos una para tener la experiencia porque muchas puede que no tengan todavía la experiencia de un encargo real o de trabajar el contrarreloj entonces si no les insuma demasiado tiempo y no puede verse que hay una traducción que no quieren pagar en cubierta tal vez podrían animarse a intentar al menos una para tener la experiencia ¿una qué? una prueba de traducción digamos ah sí una pequeña prueba pero como para entrenar sus habilidades técnicas de traducción sí verle tal vez el beneficio por ese lado sí sí más allá de mi postura actual lo que ya comenté en las partes anteriores sobre este tema yo creo que como dije se pueden equilibrar los riesgos y se puede llegar a negociar como dije si no se negocia la remuneración que se renegocie el plazo que se negocie la extensión eso eso es es válido como dije hay empresas que a lo mejor a una le interesan mucho y no dan el brazo a torcer con esto de decir si te la pagamos a la prueba entonces bueno la hago sin remuneración pero por lo menos dejame elegir el plazo por lo menos dejame elegir las áreas por lo menos dejame establecer condiciones respecto a la extensión todo eso es algo que también la experiencia en la negociación se los va a ir dando a lo que voy es anímense a intentarlo anímense a intentarlo porque a lo mejor se llevan una sorpresa sorpresa para bien prueben 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 ¿recomendarías trabajar para una agencia? y bueno esta pregunta es como muy amplia va a depender muchísimo de muchas cosas depende todo depende sí give me context diría un traductor ¿no? si me falta contexto no te puedo resolver la pregunta pero sí y no depende cuál depende depende de todo lo que ya mencioné de todo lo que se pueda llegar a hablar negociar ver cómo dirían los plazos hay de todo en el mercado hay de todo hay agencias que tienen un trato muy despersonalizado con el traductor y no me ha pasado a mí pero hay traductores me han contado que a veces reciben mails masivos de agencias que dicen está disponible este proyecto y el que primero lo agarra a la rebatimia ¿no? genial y se lo lleva y listo y el traductor está queriendo contestar el que me comenta esto y ya alguien lo agarró entonces es una desesperación terrible un estrés encima la tarifa no es buena el plazo es corto y bueno esa clase de trabajo la verdad no lo aconsejo no lo recomiendo esa clase de cliente de agencia tampoco lo recomendaría porque tiene muchas consecuencias trabajar a largo plazo de esa manera y con ese ritmo ¿no? sobre todo también para la salud mental y física del traductor así que si queremos ejercer esta profesión y vivir de ella a largo plazo pensemos también en eso ¿no? en el factor salud y bienestar desde tu experiencia podrías decirnos sobre bueno decirnos algo sobre esto que la idea de que las agencias no pagan bien eso es lo que está diciendo ahora estoy teniendo un poco de cortocircuito porque ya es mucho tiempo de uso de mi cerebro pero estoy haciendo traducción claro una generalización digamos de que no está bien pago el trabajo para agencias depende nuevamente es lo mismo agencias y empresas de traducción hay de todo tipo y pues y pues